Hola, hoy te voy a enseñar a hacer este joyerito que te sirve por si vas a regalar alguna joyería, algún anillo pues está bien sencillito de hacer lo que utilicé fueron dos botes de agua descorté el fondo déjame te lo muestro aquí está el fondo, con eso hice la cajita esto se puede abrir muy fácilmente, nada más metes uno dentro del otro doblándolo y ya tienes la cajita lista y bueno, utilicé este tipo de collares que son de un desfile nada más los fui cortando perlita por perlita y ya que los tenía así todas sueltas entonces los fui pegando primero empecé por la parte de arriba pegando esta piedrita grande y con pistola de goma le fui pegando primero la del centro primero la del centro y después me fui alrededor y para pegar la parte de abajo pues nada más hasta donde llega, hasta donde entra el otro plástico empiezas a pegar alrededor también hasta terminar y pues ya tienes este joyerito que pues como te dije antes está bien fácil de hacer y así es práctico para regalar algún tipo de joyería es algo muy sencillito y espero que les guste, que puedan hacerlo y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!